¿Qué tal amigos? Soy Anteque Flores, director de la empresa Arquería Tradicional. Este es su canal de videos de arquería. El día de hoy vamos a contestar otra de las preguntas que nos han estado haciendo compañeros de aquí de México y es ¿de qué madera hacían sus arcos los aztecas? Aunque ya hemos tratado este tema un par de veces antes, nunca habíamos aclarado específicamente qué tipo de madera se usaba para los arcos comunes aztecas. Los aztecas, como ustedes saben, fue un pueblo que dominó muchos pueblos alrededor. Su sistema de arquería estaba muy desarrollado, su sistema de fabricación de sendorx era excelente y obviamente tuvieron que experimentar mucho tiempo hasta encontrar las maderas más convenientes para la fabricación de sus arcos. En este caso, la madera favorita, aunque había varias maderas endémicas de aquí de México que se usaban, la madera favorita para los arcos, digamos de buena calidad, era el árbol llamado Teposan o su nombre científico, Budleja Condata. Es un árbol originario de México, endémico, aunque hay variantes por toda Sudamérica y Norteamérica. La Budleja Condata o Teposan tiene la particularidad de ser sumamente flexible pero también al mismo tiempo muy fibroso, o sea que tiene un regreso excelente para el arquería. Aquí tenemos un arco de tipo azteca. Era una interpretación que hicimos nosotros ya un poco más moderna pero este era el tipo de arco que se usaba en aquel tiempo que no medía más que 1.50, 1.60 máximo. Y la madera era excelente. Se podía usar cualquier parte del árbol, del tronco o de las ramas y tallarlo hasta darle una forma redondeada que es la forma más usada dentro de los arcos. Como ya hemos visto, hay un ejemplar en Bélgica de un arco forrado con piel de jaguar que es exactamente igual que este y lo que tenía el Teposan era que tenía mucha flexibilidad para el formado. Esto es, este arco al aplicarle calor o vapor tenía la particularidad de doblarse fácilmente y así los aztecas pudieron hacer arcos reflex y arcos recurvados. Aunque eran sumamente raros, poco apreciados los aztecas apreciaban mucho los arcos rectos como estos y en algunos códices, hechos por gente escribanos aztecas como por frailes que llegaron después y vieron los arcos hay la alusión a varios arcos con recurvado especial como los europeos. Aunque en un principio nos negamos a creerlo después con el tiempo hubo pruebas de que sí los aztecas podían recurvar esto. Ahí me remonto a mi niñez cuando en el pueblo cortábamos pedazos de ramas del árbol de Teposan y poníamos a hervir agua metíamos las horquetas para hacer arros horteras y una vez que hervían un ratito las sacábamos y les poníamos el alambre para que de estar así se hicieran así. Esto es, el Teposan es sumamente moldeable. Esto quiere decir que sí, podían usar esa madera para hacer arcos recurvados y reflex. Una de las cosas que menos se comentan en México, de hecho nunca se comenta nada de la arquería en México, los científicos estamos ocupados en otras cosas que en verlo de la arquería y hemos visto arcos del árbol de Teposan hechos en Puebla. Aquí en la Ciudad de México no hemos visto, pero en artesanías hemos visto arcos de Teposan en Puebla que los venden allá, muchas tribus, digamos, las Ionaciones que están por la zona que son de la raza azteca todavía siguen fabricando sus arcos de Teposan. Se prohibió en algún momento la fabricación de estos arcos para artesanía porque se lo estaban acabando, pero la madera de Teposan es una de las mejores del mundo equiparable con el roble en Inglaterra o el Osage Orage o árbol de naranja en Estados Unidos, en los nativos americanos. Ese es el árbol que se usaba más comúnmente para los arcos de muy buena calidad, el Teposan o Budleja Cordata. Si ya hay más preguntas al respecto, estamos para servirles. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!